Hola, hola, ¿qué tal mis queridos grupangos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ustedes se van a preguntar, ¿no? ¿Por qué estoy con botas? Bueno, vamos a hacer algo un poquito chévere, ¿no? Ya que aquí en el cabello realizamos en las mañanas y en las tardes. Bueno, en estos momentos son exactamente las 4 de la tarde. Bueno, ustedes no van a saber, ¿no? Pero yo les estoy comentando que son las 4 de la tarde. La mayoría de gente a partir de las 4 de la tarde empieza a ordeñar las vacas, o sea, a sacarles la leche. Voy a hacer un cortísimo video resumiendo paso a paso y cómo correctamente tenemos que tener un ordeño en las vacas. Si quieres conocer y ver todo el proceso, después de este pita introducción, ¡empezamos! Y bueno, bueno, mis queridos grupangos, ustedes se preguntarán que vamos a sacar la leche, ¿no? Obviamente en estos baldecitos. Así que vamos a acercarnos un poco más a las vacas para poder ordeñar correctamente. No te despegues del video, así que acompáñame. Y bueno, queridos grupangos, en estos momentos ya estamos llegando donde están las vaquitas. Espera, vamos a ver. No más que con las cámaras creo que se asustan. Aquí está una vaquita. Aquí está... Allá están otras vaquitas. Y otra, acá abajo. Así que vamos a ordeñar, pero vamos a irnos hasta ese costado de allá, para venir ordeñando en orden. También podemos ir de aquí, pero les voy a ir demostrando otras cosas. Así que vamos a irnos a la otra vaca del otro costado. Así que vámonos. Bueno, aquí otra, una desventaja de ser pequeñito es que la hierba casi me tapa. Bueno, aquí estamos con la otra vaquita. Y... Acá estamos con la otra vaquita. Así que vamos a empezar sacando desde aquí para allá. Bueno, ustedes se preguntarán para qué son los dos baldes, ¿no? No es que voy a sacar en los dos. Muy bueno, voy a sacar en este más pequeñito. Y aquí vamos a seguirle llenando. Bueno, este vamos a dejarle acá. Y ahora sí vamos a sacar en este. Vamos a acercarnos un poquito más a la vaca. Bueno, vamos a tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque, o sea, nunca hemos venido con cámaras acerca de los animales. Y de pronto van a asustarse. Nos van a querer pasear. Pero les voy a explicar, ¿no? Porque en esta vaca no necesitamos una soga para asegurarle las patas ni nada por el estilo. Ya vamos a ir demostrando las otras cómo se debe ordeñar. Porque esta vaca, o sea, es bien macita, ¿no? Así que le vamos a sacar la leche así nomás. Vamos a acercarnos un poco más. Miren, y esta vaca se deja ordeñar así. Bueno, vamos a sacar de este lado de acá abajo. Para no me voy. Entonces los alambrados. Bueno, ahí. Y vamos a empezar a sacar. Bueno, mis queridos, agrupándonos aquí, miren. De esta manera vamos sacando la leche, ¿no? Si se puede apreciar correctamente. Los alambrados. Vamos a sacar un poco más. Bueno, tenemos que tener cuidado porque de pronto los vacas se van a asustar. ¡Oh, my God! De esta manera, mis queridos rupangos, vamos ordeñando correctamente a las vaquitas. Porque este es un proceso que tenemos que realizar diariamente. Bueno, en estos momentos la vaca creo que está un poco asustada porque como les comenté anteriormente, nunca hemos, nos hemos acercado con cámaras más que todo, ¿no? Bueno, y así sucesivamente tenemos que sacar la leche. Algunas personas van a decir, ¿no? ¿Y por qué no saco con dos manos y todo lo demás? Bueno, así vale. Pero en esta ocasión, la vaca podemos ver que está mal ubicada. Pequeñas fallas técnicas. Espero pasarlo. Y bueno, queridos rupangos, después de tanto de estar con la vaca, ¿no? De lado a lado, que no deja sacar correctamente, pero hemos sacado la leche de la primera vaca. Así que nos vamos, nos vamos a ir a la segunda vaca. Seguimos por acá. Bueno, como podemos ver aquí. Toda esta espumita es súper, súper rico, ¿no? Para poder comernos aquí. Vamos a buscar algo para poder comer. Aquí está. Con una hojita. Bueno, este en esta ocasión es de alfalfa, ¿no? Que esté así como cucharita. Vamos a comer. Es súper rico, súper rico. Al menos cuando esté en la leche calientita, podemos seguir comiendo. Bueno, esto podemos seguir comiendo luego. Vamos a sacar a la siguiente vaca. Esta leche la vamos a dejar en este balde. Aquí. Y listo. Ahora, para esta otra vaca tenemos que buscarnos una soga para amarrarle las patas. Porque, o sea, sí puede dejar sacar, así sin amañar, como les llamamos acá, amañar, atzagnar, o como lo quieran llamar. Pero para mayor seguridad y para una mejor explicación para cada uno de ustedes, voy a buscar una soga. Y esta tendrá otro procedimiento para poder ordeñar, así que me esperan aquí unos segundos. Que voy a buscar la soga para amañar. Está súper cansado de venir. Pero al fin me encontré, así que... Bueno, y luego encontré dos veces el terreno, ¿no? Porque anteriormente las vacas estaban ahí. Y dos días terminaron la comida. Hoy ya se terminó la hierba de ese lugar. Así que lo trajimos acá. Ahora sí, con esta soga, vamos a poder ordeñar. Listo. Bueno, en sí, hay diferentes formas de poder amañarle, ¿no? A la vaca. Se puede hacer así con la soga cruzada. O con la soga así, normalmente. Y se le hace unos cruces ahí en las patas de la vaca. Miren, lo más práctico. Te lo voy a enseñar en esta ocasión. La soga la tenemos que cruzar así. De la siguiente manera. Ahora vemos que la vaca está separada correctamente. Y pasamos la soga por aquí. Y la soga la metemos acá. Y apretamos. Listo, vemos que las patas estén secas. Las dos uniformemente. Cruzamos por acá. Siempre suele suceder otros pequeños detalles. Seguimos. Una vez apretado, lo aseguramos aquí. Y listo. Ahora sí, vamos a buscar nuestro balde. Con el baldecito. Buscamos un lugar correcto. Bueno, esto siempre va a suceder, ¿no? Porque están comiendo, obviamente. Ahora sí. Buscamos un lugar para dejarle el balde estático. Nosotros nos acomodamos bien. Ahora sí vamos a sacar con las dos manos. Miren nomás. Así tenemos que sacar correctamente la leche. Ahora esto es un poco más fácil. También no tienes una mayor seguridad. Ya estás aquí más cómodo, sentadito. Y todo lo demás. Aquí ya le sacamos un poco más rápido. Una vez terminado de un lado, vamos a pasar al siguiente lado. Bueno, verán. En estos momentos voy a sacar del otro ladito. Verán, en estos momentos yo voy a hacer algo que siempre he querido hacer, ¿no? Bueno, esta leche es súper calientita. Si estamos con crío, podemos poner las manos aquí en el balde, está calientito. Y yo siempre he querido tomar la leche directamente a la boca. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No, 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 no. Ojalá la vaca no me patee. Vamos a primeramente poner el balde por acá. Vamos a ponernos la gorra al otro lado. Ahora, ojalá la vaca esté así. Súper rico, calientísimo, calientísimo. Delicioso. Una vez más, vamos a ir. Recomendadísimo a todas las personitas que vivan en el campo, ya de veras, ahora sí. Una vez dados sus gustitos, vamos a sacar toda la leche. Bueno, aquí no vale ponerle el balde, ¿no? Porque se encuentra aquí. Esto obstacilizando un poquito el espacio, pero tranquilamente podemos sacarlo con una manita y la otra nos ayuda a sostenerle el balde. Mira, si ya te cansó esta mano, cambias de lugar. Ahora con la derecha tienes el balde, con la izquierda vas a sacar. Esto es un poquito de práctica más que todo. Voy a sacar brazos y para que ir al gimnasio ni nada, por el estilo. Y además de eso, mira todo lo que podemos apreciar a nuestro alrededor. Ahora vamos a cambiarnos nuevamente al lugar para sacar toda la leche. Vamos acá. Si quieres puedes sacar con una sola mano, ¿no? O si no, lo puedes sentarte, con los pies tienes que tener el balde y con las dos manos puedes sacar. Bien listo. Ahora sí, mis queridos rupangos, una vez terminado de ordeñar la vaca, se le zafa esto para que pueda seguir comiendo. Esto lo vamos a dejar aquí, que nos servirá para poder sacar el día de mañana. Así que esta leche igual vamos a ponerle en mi balde. Bueno, mis queridos rupangos, bueno en estos momentos no le dejamos mudando, como se dice, no poniéndole en otro lugar para que puedan alimentarse. Porque recién las cambiamos de terreno y tienen suficiente hierba, ¿no? Para que se sigan alimentando el resto de la tarde. Así que toda esta leche vamos a dejar en la casita. Así que vámonos. Y estas son las pequeñas consecuencias de ser tan pequeño de estatura, no puedes caminar rápidamente por mitad de la hierba porque muy chiquito me van a hacer caer pues ahí. Más que todo en estos momentos que estoy con la leche. Así que toda esta lechecita vamos a dejarla en la casa. Pero, les quería decir algo muy importante. Si este video tiene mucho apoyo y todo lo demás, si este video en tres días, o en menos de tres días, llega a cien likes, yo les hago un video completito, completito. Cómo sacar la leche mañana, cómo sacar la leche en la tarde, cómo medirle en dónde lo guardamos en la tarde, cómo estudiamos en la mañana. Ahí les hago un video completito hasta, si me encuentro a lechero, mucho mejor. Pero si este video tiene apoyo. Así que todo está en cuestión de ustedes, nada más. En menos de tres días, o en tres días, si este video llega a cien likes, yo hago un video completito. Desde a qué horas me levanto en las mañanas. Cómo venir a ordeñar en las mañanas, porque ahí hace más frío. Entonces, cómo ordeñarles correctamente, dónde medimos la leche, dónde enviamos, dónde dejamos para que el lechero se lleve. Y hay muchísimas cosas más que te vamos a compartir. Así que aquí estamos continuando este video. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda, cien likes en tres días. Conmigo será esto en la próxima oportunidad. No olvides compartir, comentar, dejarme tu grandioso like. Si no estás suscrito, cualquier comentario me dejas en la sección de comentarios. Se me cuida muchísimo. Chau, chau.